¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Erika Mendiola y esto es Libera la Línea. En el marco de la conmemoración del Día de la Raza, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas presentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, traducida al náhuatl de la sierra de Zongólica, resultados de la política del gobierno del Estado de Reconocimiento Pleno a los Derechos Lingüísticos y la Cultura de los Pueblos Originales. El presidente Felipe Calderón Hinojosa efectuó el jueves pasado una gira de trabajo por Ciudad Juárez, Chihuahua, con actividades que tienen el propósito de impulsar la reactivación económica de esa urbe fronteriza. Sin la presencia del presidente Sebastián Pierra, se conmemoró el jueves pasado el primer aniversario del rescate de los 33 mineros que permanecieron sepultados a 700 metros de profundidad durante 70 días. Por otra parte, la hambruna amenaza a Norcorea. Organismos internacionales alertan que toda una generación de niños no recibe dietas equilibradas necesarias para desarrollarse física y mentalmente. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional busca que el Senado de la República exhorte a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que proponga titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Cácome a que imponga una sanción para los operadores y consencionarios que comercializan la marca, los servicios o aplicaciones BlackBerry por las fallas que ha tenido en los últimos días en sus servicios. Liberal del Sur, periodismo trascendente.